Tocá este limón que quiero ver cómo estás de tu salud. Tocá este limón. Tócalo, tocalo nada más. Lo agarro. No, mamá, vos tocalo. No me lo sueltes nada más. Tocá el limón. Este acto inocente que estás haciendo va a permitir hacer un diagnóstico un diagnóstico a través de un desmitificador de la pseudociencia. Aunque a vos te parezca mentira, este limón que vos estás acariciando, vos le estás transmitiendo tus males correcto. Ah, ¿me saca todo? Si no, pero vamos a ver, te vamos a ayudar. Si realmente está el mal en este limón, nosotros te vamos a ayudar a sacarlo. Vamos a hacer una especie de exorcismo en vivo. Pero sin ritos, sin gritos, sin satán. Pero mal de que le saludo o que me hicieron un mal. Es probable que tenga mal de amores, por ejemplo. Es probable que te estén haciendo un trabajo. Quizá alguien que quiere tu puesto acá para estar al lado mío. ¿Te parece? ¿Te parece? ¿Por qué no? Quizá alguien que te envíe a los hombres que tenés en tu vida. ¿Alguien que te envíe a la ropa? ¿Alguien que te envíe al pelo? ¿Alguien que te envíe a tu belleza? ¿Vos creés que no? ¿Estás preparada para eso? Dentro de unos minutos, dentro de unos minutos, dentro de unos minutos, usted va a ver en vivo cómo funcionan las pseudociencias. ¿Qué significan las pseudociencias? Es muy sencillo. Son aquellas personas que a través de métodos diagnósticos truchos, ¿sí? Logran sacarle plata a la gente. Eso lo vamos a ver dentro de unos minutos con Enrique Márquez. Por ahora vamos a devolverle... Lo tocó Márquez. Márquez lo tocó. Vamos a ver qué diagnóstico le podemos hacer. No lo toquen más. No lo toquen más. Porque por ahí me vienen los males de otra gente. No. A ver si tengo más. Por ahora los males son propios tuyos. Claro. ¿Ok? Yo calculo que una persona acepta que le entren los males. Si uno tiene por ahí la energía fuerte... Acá el problema es cómo se los sacamos. Claro. Bueno, al comienzo del programa nosotros le hicimos tocar este limón a Mavi, ¿sí? Nosotros lo que queríamos explicarle es que a través de este limón... A ver, hay gente que desgraciadamente de esto hace un negocio y hay gente que desgraciadamente cae en este tipo de trampa. Nosotros le hicimos tocar el limón para ver realmente si tenía algún daño, ¿sí? Y bueno, entonces, la idea es que junto a Enrique Márquez, que es un estudioso de lo que se llaman las pseudociencias, estos métodos de diagnóstico y de curación que obviamente están absolutamente cuestionados y son de altísimo riesgo, vamos a ver si realmente tiene un mal. Porque, ¿qué pasa? Cuando usted va a lo de una bruja, curandero, sanador, trucho y todo esto, probablemente le haga esto. Entonces, le hagan tocar el limón que yo le hice a Mavi. Mavi, vení, acércate porque vos tenés que saber qué tenés. Que tengo el mal. Tocarlo nuevamente para que quede claro. Nadie tocó el limón hasta que después lo toque yo, obviamente, y se lo entregue a Márquez. La que acarició el limón y todo eso fue ella. Antes de ver esto, nosotros hacemos un pequeño documento para que ustedes entiendan sobre qué vamos a avanzar. Si no, arrancamos con el limón. Tranquilo. Vamos con el limón. Mavi tocó el limón. Mavi tocó el limón. A partir de ahora es tu paciente. Qué linda paciente. Bueno, no comentarios. Acá para que los comentarios juega tú y yo. Está bien. No, 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 yo lo dije en serio. No, no, por eso te digo. Vos podrías ser una potencial víctima de estos señores que se dicen parapsicólogos, brujos, curanderos, son manochantas, como diría el amigo portal. Y a veces usan determinadas técnicas para hacer un diagnóstico. ¿Cómo te sacan la plata? Vos venís, lo venís a ver a este señor para con una consulta que puede ser salud, dinero o amor, que por lo general entre estas tres cosas gira toda la consulta. Y cuando llega ese momento, quizás hasta una consulta gratuita, pero va a llegar el momento que te va a decir que tenés un daño. Entonces, para impactarte visualmente, va a utilizar algún elemento. Lo puede utilizar, como no, hay gente que ni esto usa, pero algunos más pícaros. Y este elemento fue utilizado por una señora, que se decía parapsicóloga, evidente. La condenaron. Que la condenaron a dos años de prisión, pero bueno, justamente en un juicio, haciendo esto del limón. Le sacaba el dinero a la gente utilizando un limón. Le hacía el diagnóstico, tal cual te hizo chiche, te pasaba el limón, vos traías el limón de tu casa. Obviamente, ella ya tenía un limón que luego lo intercambiaba y una vez que hacía eso, lo pasaba por el cuerpo de la persona. Pasalo de vuelta a ver si tenés un mal. Lo pasamos, bueno. Gracias por el privilegio, lo pasamos por todo, sin tocarla, porque la energía brota de tu cuerpo. Caramba. Lo pasamos por aquí. Supuestamente. Los chakras son importantísimos. Claro. La chacra también. La chacra también. Está bien, muy empoblada. Por atrás no hace falta, porque los males vienen por adelante. Bueno, uno nunca sabe. Los de atrás vienen y todo viene. El problema es que podemos tener adelante. Vos misma vas a hacer el artífice. A ver, te pido un favor, teneme esto. Le tengo esto, viene al medio, utiliza ahí. Ay, ¿así? ¿Así o...? No, no, así, como lo cortaría cualquier persona. Ahí está, perfecto. Y ahora vos fijate, para que vos no te manches, cuando exprimís, salpique, sale todo colorado. Un colorante que podría simular sangre. Sí. Claro, esto... Ahí yo digo, ¡oh! Claro, oh, como hacíamos con el muchacho. Oh, y claro, ¿esto qué significa? Que tenés un daño. Un daño, un mal, alguien te envidia, seguramente, y bueno, tenemos que detectar cuál es la persona, pero para eso, poniéndote la gana. Poniéndote la gana. Entonces pagamos, ¡ping! Claro, para engancharte primero es gratis. Tenemos otro método de la gana. Claro, este sería uno de los tantos. ¿Cómo es que eso aparece? Claro, es muy simple. Esto aparece porque esta persona ya tiene un limón preparado que lo inyecta previamente con un colorante que puede simular sangre y, lógicamente, de esa manera, luego aparece el colorante que puede... Cada uno se hace su propia historia. Puede ser color rojizo, verde, del color que se te ocurra. Eso es indiferente. Puede ser que tiene verde y es la baba del diablo, cualquier cosa. Claro, cualquier cosa. Te inventan cualquier cosa. El tema es que vos quedes atrapada, impactada visualmente y, en base a eso... Normalmente ya estás condicionada a... No olvides que vos trajiste el limón. Y ella lo canjeó. En un momento, claro, trajiste el limón, pum, me diste el limón, ¿qué tal, cómo te va? Contame algo de tu vida y, en un momento, bueno, vamos a hacer el limón. ¿Para qué están esos huevos? Otro método de diagnóstico. Este es un método bastante ancestral. Yo era chico y ya escuchaba hablar de estas cosas. Uno tiene que ver, por ejemplo, también siempre con el daño, que es lo clave en esto. Es la magia que te hicieron, la envidia, todo lo feo. Entonces vos fijate, venís con un huevo, en vez de un limón, te dice trae un huevo, vos venís con el huevo y, ¿qué haces? Muy simple, para que no te manches lo voy a hacer yo. ¿Te vas a romper los huevos vos? Si no, te lo dejo en tu mano. Yo se lo hago. Ahí está. Golpealo ahí en la mitad. Todo tiene que caer ahí, ¿no? Ahí está. Así, tratá de que caiga. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Fíjate. Colócalo acá. Estás embichada. Wow. Pero, por Dios. Estás embichada. Pues, tío, ¿qué cómo estoy? Mira. Bueno, es terrible, ¿te imaginas qué? Estoy embrujada. Estoy embrujada por la Virgen de la Macarena. Ahora, te cante vos que esto pega. El precio por esto, ¿sabes qué? Vos viste que cuando rampiás empezaron... Claro. Bueno, ¿te imaginas lo que cuesta esto? Un trabajo para solucionar tu daño. Un huevo. Un huevo. Sí, claro. Bueno, este es otro método de diagnóstico. ¿Y acá cómo lo metiste al colorado? Pero hay uno. ¿Lo también? Claro, bueno, eso ya forma parte, ¿viste? Porque si yo ahora digo cómo hago esto... Hacen todo, y le estás dando... Y después empiezan a robar por otro lado, ¿viste? Porque vas... Se hace, se hace, y el huevo aparece con sangre. Ahora hay algo que a mí siempre me intrigó. Yo era muy chico y me contaban, nunca lo he visto acá en Capital, que en el interior había brujas o curanderas o esta gente que realiza este tipo de trabajos que hacían aparecer otras cosas, cosas más extrañas todavía. No un huevo que aparezca sangre dentro, sino que aparecían cosas más extrañas. Te voy a hacer la demostración para que lo veas y para que no te manches si no cada rato te vas a estar manchando. Yo me quedé muy impactado y siempre pensé cómo podía hacer esto. Le hacían traer el huevo a la persona, como hicieron en este caso, rompían y cuando rompían y cuando rompían... Ah, bueno. Ok, quedamos aquí. Bueno, para que lo veas un poquito mejor, tómalo vos mismo con la pincita. Eso es señal de daño de magia negra. Eso es un señal. Eso es magia negra. Es el gato de Jimena, eh. Es el gato de Jimena. ¿Qué asquerosía? Discúlpeme, ¿no? Bueno, acá evidentemente yo si fuera uno de esos brujos te diría acá hay una mujer que te envidia, cabello de dama. Entonces te pregunta y tu pareja cómo está, ¿no será que tu pareja te está engañando? Sí. Y vos no lo sabés. Capaz que vos decís no, por supuesto, no, que me va a engañar mi pareja, ¿no? Yo sospecho que sí. Hay una mujer, tenemos que sacar a un costado de esa mujer poniendo esta balaganza, siempre poniendo esta balaganza. Y así te sacan el dinerillo. Acá emparecen los avisos clasificados. Uno parejo, uno pareja, te hago espantar a más. Cuando uno empare... Claro, sí, es cierto. Agarradura de tierra. Podemos continuar eternamente con los pueblos. Agarradura de tierra. Hay un método... No te lo voy a explicar ahora. Mañana te lo traigo. Él conoce mucho de esto. Esto lo hago yo. Agarradura de tierra pongo yo aviso. Tiene la propiedad intelectual, te aclaro. Agarradura de tierra es espectacular. Y dejo impotente a los tipos. Eso es bravo, eh, te digo. Bueno.